Iniciamos este 21 de octubre con una noticia que ya es tradicional, que es una constante todos los 21 de octubre. La conmemoración luctuosa de los llamados mártires de Uruapan, este episodio de la intervención francesa, el sacrificio de estos militares, de estos jefes, de estos rangos dentro del ejército republicano, y la cita que se da todos los poderes del Estado en Uruapan. Ahí estuvo nuestro compañero Paul Chávez, con quien voy en este momento, porque pues hubo más de solamente la fecha cívica. ¿Cómo estás, Paul? Antes que nada, te saludo. Señor Juan José Rosales, muy buenas tardes. Así es, un evento como lo teníamos hace algunos años, en medio de manifestaciones, gritos, reclamos y consignas, que pues fueron los que dieron la nota en este 156 aniversario luctuoso de los mártires de Uruapan, el Sindicato de Trabajadores de la Educación y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el Poder de Base, pues se hicieron presentes a pesar del operativo que se instauró de manera coordinada el gobierno del Estado y el gobierno del municipio de Uruapan para pues blindar el centro de la ciudad de Uruapan y todas las calles que conllevan a este, profesores hicieron pues uso del dominado movimiento hormiga para uno a uno filtrarse a través de estas puertas y llegar hasta el primer cuadro de la ciudad, donde esperaron a que diera inicio el acto para iniciar con su manifestación, iniciar con las consignas y en algún punto durante el acto pues tratar de reventarlo al quitar las vallas que se colocan en el perímetro de la Plaza Mártires de Uruapan y al tener un breve enfrentamiento con elementos de la Policía Michoacán esto pues fue lo que marcó en este aniversario luctuoso de los mártires de Uruapan se dejar, el acto transcurrió en total normalidad, se leyeron las actas de defunción de los mártires un orador oficial y pues el gobernador del estado resistió las consignas que le lanzaron los manifestantes para de manera inmediata en cuanto dieron las gracias salir presuroso hacia la Casa de la Cultura en donde se desarrolla en estos momentos un evento de entrega de escrituras para colonias que estaban irregulares en este momento la Casa de la Cultura está convertida en un completo búnker hay policías rodeando todas sus calles y pues dentro están las autoridades estatales y municipales desarrollando otro evento Entonces Paul, para hacer una recapitulación para este aniversario me imagino que no se esperaban esto también a nosotros nos sorprendió el saber que había un enorme dispositivo de seguridad en torno a la plaza en Uruapan un enorme dispositivo que además no dejaba acercarse a los ciudadanos a cualquier ciudadano que se quisiera acercar no se le permitía esto es una contradicción con todo lo que ha dicho el actual gobernador y su partido político en primera instancia luego en segunda instancia tenemos también algo que sorprende porque se supone que la CENTE son aliados políticos del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena y se presentaron a este evento a gritar consignas eso también sorprende y lo tercero también Paul y lo tercero es la presencia policiaca como que se les vino abajo también esa situación de la no represión que habían dicho con un enorme despliegue de elementos de seguridad tanto del estado como del municipio el municipio también es gobernado por Morena así que creo que esto tomó por sorpresa a todos en Uruapan ¿no? Así es, de hecho pues nadie se esperaba un operativo hasta que el día de ayer por la noche se anunció que se cerraría el centro de la ciudad desde temprana hora al día de la noche a las 8 de la noche empezaron la colocación de vallas y pues toda la noche estuvo cercado pero pues les brincaron los maestros al parecer ya no son tan amigos el gobierno estatal con la coordinadora ya las consignas van en contra directamente de Alfredo Bedoya dicen que les mintió porque no les pagó entonces pues esa amistad ya quedó de lado también señalar que el diputado federal Carlos Manso también de extracción morenista pues criticó duramente el operativo que implementó el gobierno estatal y el gobierno municipal para pues este acto luctuoso Perfecto, Paul, te agradezco mucho tu reporte Señor, un gusto, muy buenas tardes Gracias por ver el video Gracias por ver el video CC por Antarctica Films Argentina